¿Qué es la tecnología que se utiliza para meter dentro del cuerpo humano? Desde hace unos años, las tecnologías han avanzado con un criterio, que es intentar, si se utilizan para meterlas dentro del cuerpo humano, que se utilice la menor cantidad de metal posible. Este es un punto. El otro punto, con el paso de la vida, las personas viven más, tienen más cantidad de salud con más años, y aquellas personas que tienen marcapasos con cable pueden tener el riesgo de que al someterse a otro tipo de intervenciones de cualquier sitio por infecciones, la infección pase a la sangre y se infesten los cables del marcapaso. Con estas dos ideas, ya hace unos años, se desarrolló el marcapaso micra o marcapaso sin cable, que era poder intentar poner la batería directamente en la pared del corazón y que ella hiciera de sensor del estímulo y después de provocador del estímulo. En estos días hemos hecho el primer implante en nuestro centro y consiste en, funcionando la vena femoral derecha, pasar un introductor, un tubo, una cánula, hasta el corazón. Ahí, por medio de un aparato, dirigimos el marcapaso hacia la punta del corazón y ahí lo clavamos en el músculo cardíaco. Una vez clavado y antes de soltarlo, se toman las medidas necesarias para saber que el marcapaso está censando bien el estímulo, para que después pueda estimular bien. Y una vez que está hecho esto, se corta el cable, se retira todo, se da un punto, puesto que la punción es un orificio un poquito más grande, se da un punto que se retira en las primeras 6-8 horas y el paciente a las 24 horas puede irse para casa haciendo una vida completamente normal. Si el marcapaso tiene una buena zona de colocación y un buen punto y los censados y estimulados son buenos, podemos garantizar que la batería del marcapaso puede durar de 10 a 12 años, lo cual es una ganancia para el paciente. Este tipo de marcapaso está indicado para usarlo en aquellos pacientes que, precisando la implantación de un marcapaso, estén en fibrilación auricular.